La Dijon de Jafa, la squadra de Rugby en Guizzo con Federico ha señalado 23 puntos en el Primo Tempo y 17 en el Segundo. Federico所在 de Garan球隊,上半场得 23分,下半场得 16分. Guardi punti ha señalado en todo la squadra de Federico. Federico de Jafa, la squadra de Jafa, la squadra de Jafa, la squadra de Jafa, la squadra de Jafa. Dobbiamo eseguire la Dijon de Jafa, la squadra de Jafa, la squadra de Jafa, la squadra de Jafa, la squadra de Jafa. Scrive il secondo adendo 17,写第二个加速16. Adicional prima de unidad, 3.6, 1.9. Sien加个位数 3加6等于 9. Boi adicional de destine, 2.1, 1.3. Zaj加, su位数 2加1等于 3. Legge il risultato 39, doce結果 39. Le risposta, $.9. La squadra de Federico ha señalado en todo 39. Federico de Jafa, la squadra del Jafa. Federico de Jafa, la squadra de Jafa, la squadra de Federico ha señalado en todo 39 puntos. BG, el derecho de las dos no cambió Pero la cantidad de las dos no cambió La cantidad de las dos no cambió La cantidad de las dos no cambió